El que llega es Marcelo Díaz, Marcelo Díaz atrás, gol chileno. Pero por qué no sacó Alexis Sánchez, tiene que cruzar a juez, Alexis Sánchez, gol chileno, gol chileno Alexis Sánchez. Ahora Rómulo Otero, el remate al arco, el palo, el empurrazo metido, bueno va adentro, la laza. ¡Gol! ¡Gol! El toque va para acabar y va el matador. ¡Gol! 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 ¡Sabaneta, Sabaneta, Sabaneta! ¡Cienes goles! ¡Gol! Perú no tiene con qué ir al Mundial de Rusia 2018. Han destrozado el fútbol peruano. No tenemos con qué ir al Mundial de 2018. Se los digo ahorita que estamos en el año 2013. Y lo único que les puedo volver a recalcar es que es un honor para mí presentar a Ricardo como el director técnico de la selección peruana. Por este o por este de acá. Bueno, el honor es mío. Primero quiero agradecerle al presidente, a toda la directoría, a Juan Carlos porque Juan Carlos, bueno, confió en mí, en esta designación. Y bueno, agradecerles a través del presidente y la directoría que yo haya aceptado que es Juan Carlos, el inicio de Juan Carlos, de poder contratarme. Así que realmente es un honor. Estoy muy feliz. Es el desafío más importante de mi vida dentro de mi carrera deportiva porque si bien todas las instituciones que uno dirige merecen el mayor respeto, merecen el mayor sentido profesional de parte de un técnico. Estar al frente de un país como es el que en estos momentos me toca, de un país al que quiero, de un país en el cual me ha tratado muy bien, que he tenido la posibilidad de conocer, es de una enorme responsabilidad. Y para mí realmente acepto este desafío siendo muy feliz sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene por sobre todas las cosas lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar este desafío. Esta decisión, creer en el jugador peruano. Como yo creo en el jugador peruano, estoy sentado aquí y acepté el cargo de la selección peruana. Así que realmente es un honor para mí que hayan confiado en esta gran responsabilidad y muy feliz de estar en su país. Que con el tiempo, que a partir de ahora, soy uno más de ustedes, por sobre todas las cosas. Así que muchísimas gracias, este honor que se me posibilita. Él llegó acá y lastimosamente, de todos lados, era todo negativo hacia la selección peruana. Y también nos dijo que usted está aprendiendo. No creo que ningún peruano quiera que le paguen a un entrenador de selección para que aprenda. El tipo puso una barrera, a mí no me importa. A partir de hoy, yo soy el técnico y yo mi propia experiencia la voy a vivir. Bueno, yo lo único que le puedo responder son las preguntas anteriores. O sea, respecto a que nosotros seguimos teniendo fe, que esto recién comienza. El tipo hizo un, ha hecho una caparazón. Se dedicó, le dio confianza al jugador peruano, lo valoró siempre. Y le dio el mismo valor al chico que jugaba en Perú, como al chico que jugaba en Europa. Y a partir de ahí, ese mensaje me parece que fue bien escuchado. Ricardo, viene a mi oficina, cierra la puerta, se sienta. Te necesito metido 100% en esto. Déjame los menores, déjame esto. No te preocupes, estoy metido 100%. Vamos a clasificar. Tenemos equipo. Tengo equipo así, con énfasis. Y le pasó al flaco. Tranquilo, no te preocupes. Vamos a... Se fue donde Edwin. Le dijo lo mismo. Él en ese momento, me dijo siempre que encontró el equipo. Este es el equipo. Pero eso fue post-Copa América Centenario. Post-Copa América Centenario. Encontró el equipo y esa va a ser la diferencia con otros equipos que van a empezar a caer. Y empezaron a caer, empezaron a caer y nosotros empezamos. Los peruanos, señores y señores. Es la principal adema que tienen. Es la esperanza. Señores, vamos Bravo. Vamos Bravo. Autoriza Pitana. Farfán que arranca. Farfán tiró. El final del 5 de 5 de 5 de 5. Se ha dado la decisión. El cruzón de la guerra. Se lo pusiste Renato. Y pasó hasta Farfán. Libre Farfán. Lleva a la comparada. Le lleva a la comparada. ¡Vamos! Buena para que le pegue al arco. ¡Pobolo! ¡De Perú! ¡De Flores la tiene! ¡Guerrero Pera al centro! ¡Ruidías! ¡Gol! 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 Para Perú y derecho para Cueva en el arco chiquito Romero en Cueva 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 ¡Gol dentro! ¡Gol mira del Ramos, acá viene Flores! ¡Gol Peruano! Flores que no había tenido ¡Gol! 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 ¿Está bien es Paolo? ¡Me la deje! ¡No hay sin directo! ¡No hay sin directo! ¡Está diciendo que la tocó David Ospina! ¡Está diciendo! ¡Gol de Perú! ¡Gol de Perú! ¡Dice que la tocó David Ospina! ¡Gol del equipo de Perú! ¡Dios mío! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Somos mundiales! ¡36 años pasaron! ¡36 años! ¡Jicos! ¡Muchachos! 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 ¡Winley! 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 ¡A la cabeza! ¡Muchachos! ¿Qué te vino? ¿Qué te vino a la cabeza? ¡Arriba de un conejo! ¡Gracias! ¡Gracias! Dicen por ahí que Perú podría ir a otro mundial ¡Muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.